No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrirme Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Encontré perdida entre mis sufrimientos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te amo, por amor te sueño, por amor te amo Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Te digo ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así, cachito Ay, ay, ay Por amor, te quiero Hoy te quiero Por amor, te espero Por amor, te sueño Por amor, me entrego Por amor, te quiero Cómo te siento Por amor, te espero Mi dulce tormento Por amor, te sueño Cómo te quiero Mi estrella en el cielo Por tenerte en mi vida Por amor, te espero De noche y de día Por amor, te sueño Mi amor, mi cariño Por amor, me entrego Mi luz, mi alegría Por amor, te quiero Solo amarte yo quiero Por amor, te espero Por amor, te espero Por amor, te sueño Mi emoción, mi locura Por amor, me entrego Mi rayito de luna Ay, ay, ay Por amor, te espero Por amor, te espero ¡Gracias!